Es la recuperación de Raúl Jiménez, ojo, es un muy buen futbolista y viene de regreso. Ojalá, yo mira, soy el tipo más feliz del mundo si veo a Raúl recuperarse, la verdad, y llegar a ese nivel, ¿no? Ahora, que va a tener que trabajar, sí, que va a tener que seguir analizando jugadores también, ¿no? Y que también, digo, por supuesto, Claudia, que dices, con esta nueva organización, no te esperes nada, ¿eh, Claudia? No te esperes nada, bueno, yo te lo digo. Pero yo soy positiva, ya me conocéis, yo soy positiva, ojalá que esta nueva estructura, que también nos han vendido con tantísimos cambios, ojalá que nos calle la boca y finalmente podamos creerles, ojalá, yo soy positiva y yo confío, yo confío. Luego, claro, pero de primeras confío. Qué diferencia, Vero, de declaraciones, por ejemplo, de Jaime Lozano el día de hoy, que no sacrifica a nadie, no crucifica a nadie, mejor dicho, no apunta a este, y a este, y a este, ¿no? Habla así de que le falta oficio a su equipo, que se cometieron errores, que pudo haber hecho modificaciones antes, que pudo haber modificado incluso el sistema, pero no arremete contra nadie, como si lo hizo Paunovic, por ejemplo, contra sus futbolistas. Sí, también creo que por ahí... Perdón por señalar ese nombre, pero es el que me vino ahora a la cabeza. No, y alguien que también tuvo la selección, creo que también Diego Coca, no era tan autocrítico, pero Jimmy, no sé cuántos de ustedes lo conocen, pero tal desde que era, desde jugador hasta director técnico, es exactamente la misma persona. Tan humilde, tan autocrítico, y que él siempre va a seguir siendo el mismo. Pero, eso sí, cuando fue su presentación como director técnico, ya agarrando a la selección mayor, ahí él llegó a decir, también llegó a aceptar, o sea, otro aplauso más para Jimmy, llegó a aceptar que a él todavía le faltaba, por lo mismo el que nunca había agarrado a una selección mayor, evidentemente, y aceptaba que le faltaba un poco de experiencia y que se iba a recargar de la nueva reestructura de la selección mexicana. Porque dar bien o por lo que sea, no importa, pero él al final, él siempre va a estar hablando con la verdad. Y que también, como dice, que quiere ver a sus chicos jugar, lo va a hacer el momento que se tenga que hacer. Él ahorita, oigan paciencia, va a seguir experimentando. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!